Posa fratia anítica Se haga pistaxidia Posa fratia anítica Se haga pistaxidia Homo saltidis dimi Crema ni egoismi Rota nem em mea poni Tenisi detelis Ta mopis apobse Ta mistiria copse Ta mi ocedo Ehisi de nehis Singadias sutesi Y aplausare si toque ni geto Felicide feliz, da movis a pompsé Da misteri a gompsé, va mi o sedo Ejiside nejis, sin cara a su tesi Y aplausare si toque ni geto